La historia que traigo aquí no ha de quedarle a cualquiera Va directo para San Luis, esta historia verdadera Esperando que Rubí me invite a su quinceañera Sé que sus padres se oponen ya que soy desconocido Porque con tantos burones se va a llenar el ejido Y yo para que me invite les compuse este corrido A los quince de Rubí faltar sería terrible A mí lo que me preocupa ver si sería posible Que aparte de las tres chivas nos dejen la barra libre Para tomar el corrido me destapé una caguama Por eso quiero asistir pa' conocer el Burcanaz Porque esa clase de fiestas no las realiza mi Obama Ya se están organizando según miren las noticias Gente de muchos estados ya tienen maletas listas Por favor lleguen temprano para que alcancen la misa El 26 de diciembre será un día inolvidable Si no me invitan Rubí nunca podré perdonarle Pues tocarán los cachorros y también los indomables Ahí quedó el corrido de Rubí ¡Ánimo raza!